Hola, mi nombre es Efraín. Hola, mi nombre es Jordan. Nosotros somos de la carrera de Educación Física y los invitamos a este 14 a que puedan unirse a la campaña de donación de sangre. Porque donar sangre salva a muchas familias. Entonces, ¿qué esperas para donar sangre? Ponte la camiseta y ¡súmate a la Donatón! Donatón, súmate y salvemos vidas. Donar sangre es un acto de solidaridad. Te esperamos este 14 de junio de 8 a 12 horas.